Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otras cosas, en la Universidad de Purdue en Indiana hubo un tiroteo una vez más. Cody Cousins, que tiene 23 años, disparó y mató a Andrew Bolt en el edificio de ingeniería del campus. Inmediatamente las autoridades universitarias dieron la voz de alerta para que los estudiantes buscaran refugio. El agresor fue detenido 14 minutos después. La policía mantuvo un operativo para poder asegurar que ya no había personas armadas en la zona. Se desconoce qué fue lo que motivó a Cousins a disparar a su compañero. Súbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.